Mi nombre es Gastón Río y sí me han convocado justamente para esto, para una misa mal llamada Misa de Sanación, sino que es porque todas las misas son de sanación, sino misa pidiendo por los enfermos y afligidos donde se invoca el espíritu. Hubo una reunión a nivel Vaticano la semana pasada, una institución que rige todo el movimiento de la renovación carismática católica donde se dan pautas como para regir todo este movimiento que es del espíritu, que nos hace bien dentro de la iglesia. El Espíritu Santo es una persona a la cual nosotros la celebramos dentro de la Trinidad, dentro de la celebración eucarística, con un gesto muy particular, que es la imposición de manos, siempre estuvo ligado al Espíritu Santo, este gesto muy propio de los apóstoles, que es la imposición de manos, donde le pedimos al Señor que pase sanando, que pase fortificando, que pase destruyendo aquellas cosas que le impiden a la gente llegar a Dios, abrirse a Dios, a ese Dios que nos viene a dar una nueva vida, que nos viene a llenar el corazón de su fuego divino que es el Espíritu, que nos llena de alegría también la circunstancia propia de la vida. Y últimamente ha tenido mucho impacto, cada vez se ven más este estilo de misa, donde hay mucha más alabanza, incluso hasta baile, acá esperemos que no, porque no estoy muy bien, donde se manifiesta la alegría de vivir con el Espíritu que nos derramó Jesús en la cruz. Así que un poquitito de eso, es la primera vez que vengo acá para celebrar, fui convocado, estoy en un barrio que se llama Santa Rosa de Lima, de la ciudad sede, un barrio emergente o villa, así que, y me convocaron para que allá conocía San Carlos, porque yo hace unos cuatro años estuve sirviendo como diácono en Frank, así que hace cuatro años, cuando no era sacerdote, estuve ahí, y veníamos a visitarlo al Padre Bogotá, así un poquitito. Padre, quizás lo que preocupa hoy por hoy más a la gente es la cuestión de salud, sobre todo, por eso vemos las misas de sanación con muchas personas que se acercan y que vienen a orar. Sí, un poco eso, también la ansiedad, la ansiedad que llevamos un ritmo de vida muy agitados todos, con muchas presiones de todos lados, de lo económico, de lo social, de lo familiar, y uno busca desahogarse, y qué mejor desahogo del que se da, justamente en aquella persona que se ama, que es Jesús, que es el espíritu dador de vida y que es el Padre. Yo creo que es el mayor desahogo. Y no solamente la enfermedad, sino también la ansiedad, y en muchos casos la depresión o baja autoestima. Hoy vemos muchos jóvenes, espero que puedan venir a compartir la misa con nosotros, muchos jóvenes, que tienen baja autoestima, que no son capaces de decir cuánto valen para ellos mismos, para las familias, para la sociedad, como una cultura chata. Lo que tratamos de hacer en la misa de sanación es, más que nada, introducirlo en este espíritu de vida que tiene un sentido, que tiene una misión, más que nada. Seguramente va a volver a visitar nuestra localidad, ¿no?, con otras misas, con otras propuestas como esta. No sé, Dios verá, pero sí, sí, encantado, donde me llama el Señor, ahí uno trata de responder con esto que puede hacer, que son las misas de la renovación carismática católica, que está como floreciendo de a poquitito en nuestro país. Uno dice, uy, católicos, así, católicos bailando, católicos cantando, católicos con las manos. Y uno piensa, uy, se filtró otro tipo de iglesia dentro de la iglesia católica. Uy, esto viene a derrumbar la estructura. No, es un nuevo estilo de vida, según las inspiraciones del espíritu. No, es un nuevo estilo de vida, según las inspiraciones del espíritu.